Seguimos con esta nueva norma a partir de hoy, prohibición total en la Ciudad de Buenos Aires de sorbetes plásticos de un solo uso. Había habido ya meses atrás una limitación, pero ahora la prohibición es total. Y para hablar de esto es que estamos en contacto con el director de políticas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires. Él es Rodrigo Vidal Maula y ahí lo vemos. Gracias Rodrigo por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes Silvia, ¿cómo estás? Bien, bueno, queriendo saber detalles, entonces esta prohibición a los sorbetes comienza a regir hoy. Va a haber controles. ¿De qué manera se va a implementar? Sí, exacto. A partir de hoy entra en vigencia la segunda parte de lo que fue la resolución 816. Estás escuchando tu retorno, ¿verdad? El consentimiento oficial del 22 de mayo. Ah, ahora te lo van a corregir entonces desde el control para que puedas contarnos sin problema. Entonces nos decías... No me escuchabas, perdona. Sí, te escuchaba, pero entendí que te estabas escuchando vos mismo el eco y entonces no te... Sí, sí. No te permitía hablar correctamente. Contanos. Exacto. Bueno, te contaba, la resolución 816 se firmó, salió en el boletín oficial el 22 de mayo. La primera parte de la resolución lo que hacía era prohibir que todos los lugares se estén en exposición o se entreguen libremente las sorbetes. Pero si el cliente, claro, lo pedía. Para comprar la bebida, lo pedía, se lo tenían que dar. Esto nos daba un plazo de 6 meses para la prohibición completa de los sorbetes, que eso entra en vigencia a partir de hoy. Eso sería, nosotros vamos a salir a partir de hoy, como lo vinimos haciendo estos meses, a fiscalizar justamente que no se estén entregando sorbetes. Y esto, si encontramos que se están incumpliendo con la norma, va a haber penalidades. Hay multas que van desde los 5.000 hasta los 175.000 pesos. Perfecto. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, cuando se hace referencia a esto del plástico o el sorbete de un solo uso? ¿Cómo nos damos cuenta si es un sorbete posible de ser reciclado y no es de plástico? No, es que lo que vas a ver es que todos los sorbetes que sean de plástico hoy en día están prohibidos. Lo que te podrían llegar a entregar son sorbetes reutilizables, que sean de bambú o de metal o de vidrio, o sorbetes de papel o de cartón, que esos te vas a dar cuenta claramente que no son de plástico. Y esos son más biodegradables. Es impresionante, quiero que lo digas, el cálculo de la cantidad de sorbetes que se consumen en la ciudad, podemos decir consumían hasta hoy en la ciudad de Buenos Aires, porque hay cifras, ¿no? En toneladas, en millones, y lo que significa, en todo caso, para la contaminación. Exactamente, nosotros hicimos una estimación de que solo en los patios de comida se estaban consumiendo 2 millones de sorbetes por mes. Esto es más o menos 1.7 toneladas. O sea, y esto solo en los patios de comida de los shopping, o sea, si uno lo extrapola a toda la ciudad, la verdad que los números son bastante grandes. Y si uno lo piensa, un sorbete lo utilizás entre 5, 10 minutos, 15 máximo, y espera millones de años en el ambiente. Esto tiene que ver con una política de reducción de basura en la ciudad, de reciclado. ¿En el marco de qué se toma esta medida y qué otras podrían venir en los próximos meses? Exactamente. Los principios para los residuos son tres, es reciclar, reutilizar y reducir. Hay residuos que nosotros tratamos de reciclar y estamos trabajando en eso, pero también hay residuos que hay que reducir, como son los plásticos de un solo uso, donde los utilizamos por muy corto tiempo y después quedan muchos, muchos años en el medio ambiente. Para el futuro, obviamente, nosotros en el pasado se restringió a la utilización de bolsas, ya hoy nos entregan más bolsas, camisetas en los supermercados. Ahora vamos con los sorbetes y queremos seguir trabajando para seguir reduciendo lo que son los plásticos de un solo uso o reemplazándolos por otros materiales. ¿Qué sería lo próximo? ¿Qué está en la mira? La verdad es que los plásticos de un solo uso, te puedo mencionar, tenés los vasos, los platos, los especies de tapas o contenedores para vender comida por peso. Digamos, hay como muchas opciones. La verdad que todavía no te puedo decir algo claro porque no lo sabemos. Justamente lo estamos estudiando y estamos trabajando con la industria para ver qué es lo que se puede reemplazar. Claro. ¿Y hubo resistencia? ¿Hubo en algún caso alguna polémica con respecto a esto? ¿O todo el mundo aceptó y reconoció el valor positivo de la prohibición en todo caso? La verdad que la medida en general tiene muy buena aceptación. Obviamente vas a tener gente que esté en contra y gente que está a favor, pero si vamos a los números, a las estadísticas, en general la gente está muy de acuerdo. El ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha conciencia ambiental y realmente ve los beneficios de eliminar este tipo de plásticos. Una de las cosas en contra que escuché, por lo menos cuando comenzaba a hablarse, era el tema de la industria del plástico, el trabajo de mucha gente que está detrás de esto. ¿Qué respuestas tienen ustedes para eso? Exactamente. Justamente estamos trabajando con ellos en el sentido de no eliminar todos los plásticos de un solo uso de una vez, sino ir trabajando para ver cómo junto con ellos podemos ir reemplazando los plásticos por otros materiales que ellos también puedan trabajar. Por ejemplo, por eso esta medida se dio el plazo de seis meses justamente para que se puedan eliminar los stocks que tenían y que se puedan vender y puedan empezar a tratar de producir otro tipo de sorbetes que sean más amigables con el medio ambiente. Claro, que no signifique pérdidas de puestos de trabajo, sino reemplazar el objeto que fabrican, en todo caso. Exactamente. Rodrigo.